¡Hola! 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 Por lo que entendemos es un remate muy importante. Sí, esta es la de Agua. Es un evento más importante de la épica de la Chirulán. Es bárbaro. Toda la copa en conjunto, son cuatro días. Es un remate selecto. Es un remate donde tres aras importantes mandan lo mejor de su producción a la venta, aunque sea al mercado. Así que, bueno, es el fruto de tres años de trabajo y tenemos muchas expectativas que vamos a hablar. Muy buenos ejemplares que después continúan sus campañas. Acá hay dos que yo vi ayer y otra día. Bueno, una de Armana del invasor. Evidentemente va a ser la estrella del remate, me parece. ¡Suscríbete al canal!